Música Este año 2017 nuestra escuela José de San Martín decidió poner fotografías en diversas partes de nuestro establecimiento. ¡Vamos a ver más! Música Esta foto representa la inauguración de la radio de nuestra escuela llamada Sergio Jara. Música The future is now. Es el lema de nuestro colegio. Aquí se ve cómo se trabaja en él. Música El taller de periodismo es uno de los mejores de la escuela. Aquí, como verán, una foto de las fiestas patrias. Música El sello de inglés de nuestra escuela incluye la aplicación Pink Benz del programa Imagine Learning. Música Estas imágenes muestran el proyecto de creación de espacios de cobijo de nuestra escuela. Música Señorita Emma, ¿cuál importante es para esta escuela contar con proyectos como el periodismo escolar o el Imagine Learning? Mira, para nosotros es muy importante como escuela tener esos dos grandes proyectos que es periodismo escolar y Imagine Learning. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué periodismo escolar? Porque desarrollan los niños, la personalidad, ¿ya? Les permite a los niños estar en un taller que les gusta de partida, ¿ya? Que les gusta, ¿por qué? Porque ellos se sienten protagonistas de lo que se está haciendo ahora, ¿ya? Les permite también a los chicos poder expresarse, ¿ya? Expresarse y plantear ciertas preguntas como la que tú me planteaste ahora, ¿ya? Y uno puede aclarar también todas las inquietudes de ellos. Entonces, es muy importante el proyecto de periodismo por todas esas razones, ¿ya? Porque desarrollan los niños tanto lo que es la creatividad, ¿ya? Y también el desarrollo de la personalidad, el desplante. Y en relación al proyecto de Imagine Learning, nosotros como somos escuelas en inglés, ese programa de Imagine Learning les va a permitir a los niños poder en un tiempo más comunicarse en inglés, ¿ya? Nosotros ese proyecto lo estamos desarrollando con niños pequeños hasta octavo básico. Y ya los chiquititos ya por lo menos ya entienden cuáles son los saludos, las despedidas. Y bueno, ¿y por qué no entienden? Porque de cierta forma lo estamos todos trabajando en la escuela. No solamente se trabaja dentro de la sala de clases, sino que también durante los recreos, en las llegadas, con los saludos y las despedidas. Por eso es importante también el proyecto Imagine Learning, porque es parte de nuestro seguimiento inglés y es lo que la escuela ahora está potenciando bastante. Estas imágenes representan la gran iniciativa de nuestra escuela. Esperamos que les haya gustado.